Tengo un corazón abandonado La esperanza de que todo pasará Busco en un cajón mis sentimientos Y razones para no seguir así Cuántos momentos de soledad Alzan banderas con la verdad Un aire nuevo que respira El fuego vivo de libertad Porque tengo mil razones para vivir Tengo una voz para cantar Y compartirte lo que soy Porque tengo una mirada para expresar Todo lo bueno que hay en mí Tengo un corazón que transformar La meta es la felicidad Nuevos senderos que dibujar Porque tengo tantos sueños que alcanzar Y no me falta nada hoy No, 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 no Necesito amarme y conocerme Y quizás poner todo en su lugar Es normal que deba detenerme Es echar para luego perdonar Esos momentos de oscuridad Cuestionamientos, tanto duda Tengo un aire nuevo que no seguir Tengo un aire nuevo que respira Tengo un aire nuevo que respira El fuego vivo de libertad Tengo un aire nuevo que respira 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 Mi meta es la felicidad Nuevos senderos que dibujar Porque tengo tantos sueños que alcanzar Y no me falta nada hoy Tengo mil razones para vivir Tengo una voz para cantar Tengo un corazón que transformar Y no hay razón para volver Amo esta vida llena de ilusiones Tengo tantos sueños de alcanzar Y no me falta nada hoy Amo esta vida llena de ilusiones 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 Gracias.